¿Qué es el diputado Richard Mardo? Muy buenas tardes, ciudadanos presidentes, ministros y un saludo muy afectuoso al pueblo de Aragua que gracias a ellos estamos hoy aquí. Señor ministro Ramírez, hace rato coincidí con usted. Aquí tenemos una sola Fuerzas Armadas Nacionales y desde esta bancada nuestro saludo desde lo más profundo de nuestro corazón a todos aquellos que respeten la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro saludo y nuestro respeto. Hoy vengo a hablar de un tema que lamentablemente nos une a todos los venezolanos por igual. Un tema que cuando lo analizamos nos damos cuenta y hoy conozco al ministro, creo que se llama Ricardo Molina, es el ministro número 11 del Ministerio de Hábitat y Vivienda y esto demuestra la incapacidad de un gobierno de dar respuesta en materias esenciales como el tema de la vivienda. Luego de 12 años de revolución, este es un gobierno que ha sido incapaz de gerenciar los recursos de todos los venezolanos. Y quiero hablarles de un tema muy importante, un tema que a nivel mediático yo creo que ha llevado a una buena inversión de este gobierno revolucional. Es el tema de la gran estafa inmobiliaria. Porque para nosotros, porque para nosotros, tan estafador es el empresario que le quita los reales a una familia como el gobierno que utiliza todos los recursos de los venezolanos y le promete una vivienda y hasta el día de hoy no le ha entregado una vivienda digna a los venezolanos. Nosotros, para nosotros, los ladrones y los estafadores de cuello blanco son los mismos de los cuellos rojos y no hacemos aparte en eso. Para nosotros, estafador es estafador. Quiero hablarles de cifras oficiales que a veces se hacen difícil conseguirlas en los diferentes portales. Pero el presidente ha reconocido en las últimas cadenas que hay un déficit habitacional que ronda los dos millones y medio de viviendas. Cuando observamos las viviendas que se han construido en esta revolución, podemos hablar de un aproximado de 300.000 viviendas. ¿Eso qué quiere decir para el pueblo que nos está viendo que es el más importante? Que este gobierno revolucionario ha construido aproximadamente unas 25.000 viviendas al año. Ministro, yo vengo a hablar de futuro, pero yo quisiera que vieran esta lámina. Esta es una lámina que para que este gobierno cumpla con la meta de construir 2 millones y medio de viviendas, pasaríamos 99 años para satisfacer las necesidades de un pueblo que clama una vivienda digna. Audio, por favor. Yo quisiera, Ministro, yo no sé si usted conoce el Estado de Aragua, yo soy de allá de Maracay, muchas familias humildes de las diferentes barriadas me mandaron a darle un saludo muy afectuoso. Ministro, yo quiero decirle que las respuestas que usted nos va a dar a los aragüeños y a los venezolanos no sean respuestas como que si esto fuese un gobierno nuevo. Es un gobierno que tiene 12 años en el poder y está finalizando un ciclo que culmina en el año 2012. Yo quisiera hacerle dos preguntitas sencillas y una de las primeras preguntas es dígale a los venezolanos por qué hay tantos problemas para conseguir cemento, para conseguir cabilla si estos materiales están hoy en día en manos del gobierno. La segunda pregunta, Ministro, yo quisiera que usted me explique o le explique a los venezolanos cómo que algo que es mío yo no lo puedo vender ni mis hijos pueden heredarlo. Sencillo, Ministro, le van a dar la titularidad y propiedad de su vivienda a la gente que tuvo la adquisición de la vivienda. Ustedes únicamente le han entregado unos documentos. Aquí están, agente, amigo de Montaña Fresca, de Base Sucre, de allá en el... El tiempo, diputado. Lo pasa por escrito. Mire, nosotros seguimos aquí por este reloj y ustedes lo tienen allá al frente. Sigue, tiene la palabra Darío Viva. Señor, señor presidente, en primer lugar yo quisiera señalar que aquí los... La Fuerza Armada, la Fuerza Armada que los sectores... ...